Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero dar un saludo muy especial a los invitados internacionales de FIBA América, al profesor Aníbal García y al profesor Luis Edeño, esperando que su estadía en la ciudad de Medellín haya sido de lo más agradable. Como ya dijeron, mi nombre es Luis Miguel Cuenca, yo soy entrenador de baloncesto desde hace ya casi 20 años y trabajo actualmente con la Liga Antioqueña y con la Selección Colombia encargado de la rama femenina. Hoy me va a acompañar el profesor Luis Fernando Lopera, quien ha sido asistente mío por mucho tiempo en todo este proceso. Antes que nada, yo quiero agradecer al Colegio de Árbitros de Antioquia y felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo. y por el éxito que representa esta Clínica Internacional de Baloncesto. Realmente para uno es grato ver tanta gente reunida en torno al deporte que uno ama y al deporte en el que uno siente tanta pasión. Para empezar, primero tengo que reconocer algo. Cuando se me hizo la invitación de asistir a esta charla y participar con ustedes, realmente me sentí muy intimidado. Primero, porque yo estoy acostumbrado a enfrentarme en la cancha de juego a dos o tres árbitros como máximo y aquí realmente hay una gran cantidad. Ojalá que no salga expulsado hoy de acá. Y segundo, porque cuando tratamos de abordar el tema del que queríamos hablar, relación árbitro-entrenador, tengo que ser honesto y reconocer que en todo mi trasegar por el mundo del baloncesto nunca le había dado tanta importancia a este tema. Yo he sido muy estudioso del básquet, de la técnica, de la táctica, muy competidor, pero nunca me había puesto a pensar en la gran importancia que es o lo que representa para nosotros la relación entre un árbitro y entrenador. Y les puedo decir que es bastante difícil. Cuando empecé a trabajar en las diapositivas y en la presentación que íbamos a tener, busqué material, fotos, y no pude encontrar una sola foto en la que el entrenador se estuviera dando la mano con un árbitro. Y eso para mí desde ahí empezó a ser muy significativo. Porque todas las fotos son de discusiones, de ese tipo de comportamientos en los que se refleja la rivalidad, pero muy pocas cosas en las que se ve acompañamiento, en las que se ve como el trabajo de unión que nosotros debemos tener. Y para empezar a hablar de esto, yo creo que lo primero que uno tiene que considerar es en lo que representa desde el punto de vista psicológico el pensamiento de un árbitro y el pensamiento de un entrenador. De antemano, quiero pedir un favor. Esto es bastante difícil para nosotros, para mí es muy difícil estar en este escenario hablando de esto. Y no quisiera hacerlo a título personal. Que solamente los conceptos que ahí se vean sean, que vengan de mi parte, sino que podamos tener la colaboración de todos ustedes. Yo sé que aquí hay otros entrenadores de baloncesto que pueden tener pensamientos similares o diferentes a los míos y de los que quisiera que nos pudieran aportar. Y de la misma manera, quiero que esto sea recíproco, que los jueces también puedan retroalimentarnos a nosotros, que nosotros podamos salir de aquí sabiendo cuáles son sus expectativas frente a nuestro trabajo y que esta charla sirva más como para construir un espacio de armonía en el que nosotros podamos entendernos y podamos cumplir con el fin. Desarrollar el baloncesto de nuestro país y de nuestro continente. Para iniciar esta charla me quiero remitir a una frase de un entrenador español, Jordi Martín Montané, que en su blog de notas sobre el baloncesto expresa lo siguiente. En los últimos años he reflexionado mucho sobre cuál debe ser la relación ideal entre el entrenador y el árbitro en la pista. Pienso que una palabra que puede definir bien esta relación es equilibrio. Y realmente, pues yo me siento muy de acuerdo o muy identificado con lo que este entrenador habla. Cuando nosotros empezamos a hablar sobre el baloncesto y sobre la relación que se construye entre árbitros y entrenadores, miramos primero el punto de vista de los intereses. ¿Qué nos interesa a nosotros como entrenadores? Competir y ganar. ¿Y qué le puede interesar a un árbitro? Sacar su partido. Pero en algunos momentos de esta relación nosotros entramos a ver a los árbitros como que fueran nuestros opositores. Incluso, a veces somos más temerosos de ustedes mismos que de los propios entrenadores o equipos rivales. Y este sentimiento de inseguridad está basado en que muchas veces nuestras relaciones interpersonales con los jueces no son las mejores. Y durante nuestro trasegar o nuestra carrera deportiva empezamos a sufrir enfrentamientos o situaciones que nos van marcando y que nos ponen en un punto muy distanciado de ellos. Yo tengo que reconocer que yo no soy muy amigo de los árbitros. Nunca lo he sido. Y cuando me puse a pensar en esto, me traté de reflexionar cuántos árbitros podría yo conocer y tener confianza ante ellos y poder acercármeles a pedirles una opinión, una instrucción sobre un tipo de reglas y realmente son poquitos, muy contados en los dedos de la mano. Y esto inmediatamente a uno lo cuestiona. Y uno dice, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo mal? ¿Qué es lo que nos ha faltado para construir un trabajo en equipo sabiendo que nosotros, aunque estamos tan alejados de ustedes, dependemos directamente de ustedes? Baloncesto sin árbitros no se puede jugar. Desarrollo del baloncesto sin la participación de ustedes no puede haber. Entonces, para empezar a hablar, vamos adelante. Hablamos del interés que tienen los entrenadores, el interés del árbitro y vamos a la que sigue. Lo primero que nosotros quisiéramos saber es qué espera el árbitro de un entrenador. Porque nosotros planeamos la táctica, planeamos cómo vamos a enfrentar el otro equipo y nos centramos mucho en el juego como tal, pero nunca nos podemos a pensar en la condición del árbitro. ¿Qué esperaría un árbitro? Así, a priori, uno pensaría que el juez espera respeto. Que cuando llegue al terreno de juego, el entrenador le reconozca su condición, reconozca su autoridad y que lo respete tal y como es. Y en esto es difícil, pero hay que decirlo, muchas veces los entrenadores nos sobrepasamos. Vamos a límites en los cuales no quisiéramos estar y que después de eso nos avergonzamos. Hay situaciones en las que uno cuando de pronto resulta expulsado por un árbitro, llega incluso a tratarlo en una forma denigrante. Y es algo que está bien que se da en el calor del juego, pero que de ninguna manera debería ocurrir. Lo segundo que esperaría un árbitro es que los entrenadores conozcamos las reglas de juego, que conozcamos el reglamento, si no viene en la forma tan técnica y tan especializada como lo hacen ustedes en el dominio de los cuadrantes y toda esa carreta que ustedes manejan, por lo menos que nos sepamos las reglas para que cuando vayamos a hacer un reclamo, sea un reclamo justificado en algo. Lo otro es honestidad. ¿A qué se refiere la honestidad? A que nosotros no tratemos de sacar ventaja de nuestra condición, porque uno siempre quiere ganar y a veces quiere ganar yendo a partes donde no debería llegar. O sea, tratando de hacer trampa, y en esto me refiero yo, por ejemplo, sobornar árbitros o tratar de sacarle ventaja a las reglas, etc. Credibilidad, que nosotros podamos creer en ustedes. La protesta adecuada. Que un entrenador, cuando no esté de acuerdo con un árbitro, y va a ocurrir muchas veces, porque este es un juego muy subjetivo y un juego de apreciación donde uno no siempre va a estar de acuerdo con el árbitro, por lo menos que cuando uno vaya a protestar lo haga de una forma educada, lo haga de una forma correcta. Y lo último sería cooperación. ¿Cooperación en qué sentido? En que si un árbitro está teniendo problemas con un jugador del equipo de uno, que uno pueda entrar a mediar, pueda entrar a ayudar con el jugador y decirle no, estás haciendo esto mal, me trata bien el árbitro, etc. Ahora, aquí con tantos árbitros, me gustaría a mí que de pronto alguno dijera algo ahí que pueda complementar esto. ¿Qué pueden esperar ustedes de nosotros? Vuelvo y repito, Luis Miguel, te felicito, porque realmente eso es todo lo que nosotros queremos que el entrenador tenga en cuenta al momento del partido. Pero teniendo en cuenta eso, ojalá todos los entrenadores de Colombia se dedicaran a hacer su trabajo y que nosotros nos podamos dedicar a hacer nuestro trabajo. Porque si los entrenadores entienden todos esos conocimientos, todos esos puntos, que a lo mejor falten algunos, obviamente, ellos se dediquen a dirigir teniendo en cuenta a ellos. Y nosotros nos van a facilitar el trabajo teniendo en cuenta nuestros conocimientos, nuestros criterios, y respetándolos a ustedes de la misma forma. Yo creo que en Colombia no hay, la verdad no hay, árbitros que quieran perjudicar a un entrenador. Eso sí, y lo que dice Carlos es cierto, el error puede existir, pero también somos seres humanos y no equivocamos. Entonces yo sí te felicito. Y lo que yo, la pregunta, ¿qué esperaría un árbitro o un entrenador que se dedique a jugar y que el jugador se dedique a jugar, a dirigir y que el jugador se dedique a jugar? Correcto, gracias. Profesor, primero. Enseguida, Rodrigo. Hay una palabra bastante clara que es la parte de honestidad. Nosotros en nuestro trabajo, en nuestra labor arbitral, nosotros llegamos siempre con ese aspecto de estar honestos para ambos equipos. No me interesa si es local visitante, si es amigo o no es amigo. Nosotros vamos a hacer una labor arbitral que es para mejorar la parte del juzgamiento y la parte del básquetbol como tal. En esa parte de honestidad, muchos de los entrenadores, no vamos a mirizar aquí, sino que el trabajo que ellos hacen a veces cuando uno, lo que hablaban los compañeros, comete un pequeño error porque hace parte del juego, ellos tratan de sacar provecho sobre esa parte. Entonces ya, no solamente el entrenador, ya manda al jugador a que lo moleste, ya manda al público para que se vaya encima del árbitro. Entonces, muchas veces, nuestro trabajo se debe funcionar casi nublado por esa falta de honestidad que el mismo entrenador va. Lo que vos decías, muchas veces yo no tengo buena relación con los árbitros, pero esa relación voy a manejarla como desde que empieza el partido ya estoy predispuesto a dañarle la hoja de vida a este señor en el partido. No quiero que el partido me salga bien. Hermano, muchas veces juega más con el árbitro que con el equipo contrario, lo que vos decías. Entonces, todas esas situaciones nos generan a nosotros que como árbitros nuestra labor nos va a dar clara y precisa a lo que ustedes también buscan como entrenadores. Una más, profesor. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Tuve la oportunidad de participar en el nivel 1 para entrenadores y allí hay una gran experiencia. Nos hace falta trabajar en equipo. Correcto. Así como FIBA América, el profesor Vittitor Ojea de Puerto Rico incrementa en que hoy día el entrenador debe ser joven. Pero no joven de edad, joven de mentalidad. Es la invitación que se le hace también al árbitro. Que así lleve 40 años arbitrando, así tenga 50 años de edad, el árbitro tiene que ser joven. Joven de ideas. Expuesto al cambio. Expuesto a compartir con el entrenador muchas experiencias. Me agradaría que allí existiera el trabajo de equipo. Porque si nosotros vamos a los entrenamientos de ustedes, a los entrenamientos de las selecciones, sus jugadores van a conocer las reglas de juego que en un 60% no las conocen a fondo. El entrenador en un 30% no conoce el espíritu de la regla. Cuando nosotros nos entendamos y comprendamos estos temas, la familia del baloncesto crecerá y creceremos unidos. Yo creo que ese es un factor, es un mensaje que debemos para todos los árbitros de Colombia, para todas las sesionales de árbitros, asociaciones, fundaciones, colegios, corporaciones, debemos de trabajar con los entrenadores y ustedes trabajar con nosotros. Porque es muy importante, solo se conoce hoy día en el léxico la palabra pica en rol, que es la que más se trajina. pero hay muchos esquemas tácticos que tú hablas de las tácticas y de los esquemas de trabajo que los árbitros deberíamos de conocer. ¿Para qué? Para tenerlo más en mente y saber leer el juego, saber entender por qué un jugador toma una posición o hace un movimiento que le va a ayudar a él en las destrezas. Hoy día vemos a Messi haciendo violuras en el fútbol, que es muy diferente a las que hacía pelea y a las que hacía maravilla. ¿Por qué? Porque es un jugador más talentoso todavía y hoy día el baloncesto es dinámico y encontramos jugadores tremendamente habilidosos. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a un entrenamiento y ver las habilidades y los entrenamientos de un base, de un alero, de un poste. Hablemos de un 1, de un 2, de un 3, de un 4, de un 5, que son posiciones totalmente diferentes. Son movimientos básicos diferentes. Yo creo que le agradezco a usted todo lo que nos ha hablado, la forma de romper el lleno al sentirse tan intimidado por tantos árbitros, pero considero que ustedes hacen parte, como lo hacemos nosotros, de la familia del basque. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes son unos hipócritas todos. Ustedes. Está muy filosófico. ¿Y cuántos de ustedes cuando les toca arbitrar el equipo que dirige el profesor o el equipo que dirige el furado de tal, ya entran de antemano predispuestos a la primera que me diga y que me venga joder, yo les voy a soplar un técnico? ¿Cuántos de ustedes me lo han hecho? Dante la mano, por favor, para saber. ¿Cuántos de los entrenadores que están aquí han visto a Carlos Dueña y nos jodimos hoy porque llegó a Carlos Dueña y ya empezamos? Es así. Sálganse de esa filosofía para filósofos yo que yo hablé ayer esta mañana. Yo creo que lo que él trae es la realidad, la sustancia con lo que nosotros tengamos. ¿Por qué ustedes asumen esa actitud, esa línea, esa barriga, esa pared que divide los entrenadores y los árbitros como él inicialmente hizo introducción cuando realmente no debería existir porque si podemos coexistir dentro de un marco de respeto cada uno, uno respetando la posición de uno con relación a la del otro, entonces podemos dejar. Así que no se le pongan filósofos, hablen las sustancias, pregunten cosas, reaccionen por qué usted hace esto y por qué yo reacciono de esta manera y esa es la dinámica que yo quiero que ustedes hagan. No se le pongan muy filósofos, es una palabra bonita, porque la realidad es esa, es el arrojo y habichuelas que manejan los entrenadores. Yo decía ayer, es duro para un entrenador que está cuatro meses entrenando un equipo que se está jugando con el caso de los que cobran sus habichuelas y que por un error y que por un error de un árbitro quede fuera porque los entrenadores se ven día a día de la vida. Los votan. A ustedes no los votan, quizás los puedan suspender y les puedan hacer algo. eso es la vivencia que yo creo que ustedes discutan. Así que pónganse en la dirección correcta. Siga, profe, que le dame el disparo para que ellos que accionen. Muchas gracias. Profesor. Bueno, toco, no mentiras. Hay algo que de pronto evalúo mucho y en las charlas con los entrenadores lo tocamos. Es el trato equilibrado a las acciones que llevan a la pérdida de puntos tanto por parte de jugadores como por del error del árbitro. ¿A qué voy? Muchas veces vemos en la cancha muchas veces no, siempre. Aquel jugador que va al tablero solo erra el tiro y desde el banco el entrenador vamos, vamos, tranquilo, la próxima hay que darle. Vamos. Vuelve y erra vamos muchachos vamos, no vayas, no vayas. Pero en la primera acción que el árbitro omite sancionar ¡Ey! ¿Pero qué pasa? Me estás perjudicando voy a perder por ti ya. Entonces uno dice no hay un equilibrio entre esa pérdida de puntos por un lado o por el otro. Siempre les he preguntado ¿cuál es la diferencia entre los dos puntos que dejaron de conseguir por culpa del árbitro o por culpa del jugador? Siempre he tratado de que muchas veces veo unos entrenadores que definitivamente están metidos en el partido y que a su jugador le exigen no podemos votar esos puntos podemos perder por eso y al mismo tiempo cuando el juez erra en la toma de decisión reacciona de alguna forma y dice anda metido en el juego. Es verdad profesor permítame yo hago una acotación sobre esto lo que usted dice es totalmente válido y hablemos en los diferentes niveles de entrenadores que hay hay entrenadores que lo protestan todo hay entrenadores que protestan un poquito y no hay entrenador que no proteste nada ¿si o no? De esos no existen y si existen no los conocemos pero cuando uno cuando uno compite y cuando uno maneja el estrés de la competencia y la necesidad de ganar si un jugador va solo a la canasta y falla uno puede ser tolerante pero si ese jugador vuelve y va solo a la canasta y falla uno lo saca porque ese nos va a hacer perder el partido entonces no crea que es que es tan simple como que uno es muy estricto con los jueces pero es muy muy blando con los jugadores porque cuando uno quiere ganar uno exige el mismo nivel de eficiencia o por lo menos espera el mismo nivel de eficiencia de sus deportistas como de los árbitros obviamente un juez que se equivoca una vez es algo lógico esto es todos somos humanos nos podemos equivocar pero el juez que se equivoca una vez y se equivoca después otra vez y se equivoca después otra vez realmente eso se empieza a volver insoportable para uno como entrenador y como ustedes son humanos nosotros también somos humanos y vamos a los partidos incluso más presionados que ustedes porque nosotros vamos con la obligación de ganar y esa necesidad de ganar y lo dijo el profesor Aníbal muchas veces nosotros nos estamos jugando es el empleo cuando un entrenador va a una competencia mírelo no gana lo echan y siempre gana uno solo entonces imagínense cuántos entrenadores quedan inconformes al final con el resultado y una de las formas más fácil para uno echar o para uno librarse de la responsabilidad es culpar a los árbitros los árbitros nos pitaron mal los árbitros nos hicieron perder y esa es la primera manera como nosotros nos podemos librar vamos a ir un poquito adelante para que nos rinda entonces ahora la pregunta nos la devolvemos nosotros ¿qué esperamos los entrenadores del árbitro? primero que tenga capacidad un entrenador que llegue a la cancha y que uno pueda ver inmediatamente que conoce el reglamento que es capaz de manejar las diferentes situaciones un liderazgo sereno y ojo que en esto es muy importante lo que nosotros queremos decir está bien que uno sea líder pero que la que esa forma de liderazgo se demuestre por capacidad se demuestre con tranquilidad una persona que pueda ganar la confianza de todos nosotros sin tener que estar extralimitándose o sin tener que ponerse muy por encima del nivel de los demás actores un reconocimiento de sus errores para uno para uno es muy grato y es y es satisfactorio cuando un juez falla en algo y uno quiere protestar y el juez le dice a uno profesor me equivoqué entonces uno en ese juez empieza a ver seguridad y empieza a ver honestidad es capaz de saber que puede equivocarse no el juez que se equivoca y cuando uno va a hacerle el reclamo le saca una disculpa y le cambia la regla o le inventa una cosa diferente o le pita a un técnico que es lo más fácil que se puede hacer entonces ahí uno dice pues se equivocó una vez y vino y se equivocó la segunda vez ya uno en ese juez pues empieza a perder cualquier confianza que haya tenido uno espera de los jueces profesionalismo profesionalismo en todo el sentido de la palabra que sean puntuales que lleguen bien presentados que estén dispuestos a atenderlo a uno que uno vea una estructura personal sólida o sea personas que mentalmente son estables y que están bien definidos bien puestos en el lugar donde quieren estar que tengan criterio y que tengan respeto por todos los actores de juego porque muchas veces nosotros vemos árbitros que creen que porque son árbitros están por encima de las demás personas que están en la cancha y eso no es ahí ahí en la cancha todos somos iguales unos con unas tareas otros con unas labores diferentes pero al final todos estamos buscando lo mismo que es sacar el juego y desarrollar el baloncesto si algún entrenador quisiera por favor aportarme algo sí el micrófono ¿Quién es? ¿Aló? Sí, buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Claudia Larriaga trabajo para Linder soy entrenadora de escuelas populares mi trauma hoy como entrenadora da desde el inicio como jugadora desde pequeña bueno, todavía soy pequeña pero bueno desde menor edad empecé a jugar y uno yo era muy guerrera jugaba mucho quitaba muchos valores y cometía muchas faltas personales pero también alegaba y los árbitros a raíz de eso van distinguiendo a uno va trascendiendo va trascendiendo pero se van quedando con el conocimiento y el referente como jugador hoy por hoy soy entrenadora y mi trauma es llegar a una cancha ver un árbitro que me conoció a mí como jugadora y que no me pite a mis jugadores sino que me pite a mí como entrenadora mi partido entonces la corte mía es que lo que suceda en el partido ojalá se queden con ese partido y no lo trascienda a otro partido muchas gracias ya vieron el grado de predisposición del que nosotros hablamos si o no una cosa que cuando se empieza a formar a lo largo de tanto tiempo después es muy difícil de borrar de ahí alguien más que quiera decir algo el profesor sobre este punto de liderazgo sereno nosotros queríamos hacer un apunte bien importante y es como un árbitro por medio de algunas actitudes puede lograr que un entrenador mantenga una disposición correcta a la hora de afrontar un partido yo le contaba a Luis que en Neyban el suramericano mayores el árbitro de nacionalidad dominicana de apellido Mercedes cuando iba a empezar el partido pues obviamente uno como entrenador conociendo los niveles donde ha pitado este señor uno le tiene un respeto este señor se acerca a la mesa de control y luego se acerca al banco de Colombia saluda al profesor y luego que estaba yo de asistente me saluda y me dice Fernando dice Fernando ¿cómo estás? yo muy bien gracias mira lo que pasa es que si el profe está parado vos no te puedes parar yo desde ahí tuve una disposición muy diferente en el partido porque yo alcancé a ver él en una persona decente correcta que va a una mesa pregunta el nombre y se dirige a un asistente un acto tan simple como ese que solamente es ir a la mesa y preguntar un nombre no es más que eso y ir a hablar con un entrenador de nombre personal metano